Dime si tengo que pagar membresía Para que tus ojos vuelvan hacia mí Si mi amor no te basta, si es solo utopía O en tus ojos la distancia se quiso quedar Parece que el tiempo nos puso barreras Un precio invisible que no puedo pagar Pero aún insisto entre dudas y quimeras En ganar el derecho de poderte amar Es el amor un sueño que pide sentido Un fuego que arde sin saber preguntar Si dejo mi esencia en cada latido Si mi alma se ofrece como un verso eterno Dime que soy yo en tu forma de amar Te miro a lo lejos, tan distante y fría Como un cuadro hermoso en una galería Tus caricias son parte de una fantasía Un lujo perdido en un laberinto de soledad Si el amor es ahora un club exclusivo Con reglas que nunca logré entender Dime que código rompe el hechizo Para que en mi abrazo quieras renacer Es el amor un sueño que pide sentido Un fuego que arde sin saber preguntar Si dejo mi esencia en cada latido Si mi alma se ofrece como un verso eterno Dime que soy yo en tu forma de amar No quiero poseer lo que es libre en su esencia Ni rogar destellos que brotan del ser Anhelo un amor que trascienda la apariencia Dime si tengo que pagar membresía O si el amor verdadero no sabe de ley Porque si el precio es mi propia agonía Entonces amor ya lo pagué Es el amor un sueño que pide sentido O un fuego que arde sin saber preguntar Si dejo mi esencia en cada latido Si mi alma se ofrece como un verso eterno Dime que soy yo en tu forma de amar No quiero poseer lo que es libre en su esencia Ni rogar destellos que brotan del ser Anhelo un amor que trascienda la apariencia Dime si tengo que pagar membresía O si el amor verdadero no sabe de ley Porque si el precio es mi propia agonía Entonces amor ya lo pagué